Porque si pudimos soportar todo tipo, todo tipo de cosas terribles en momentos en que recién José minimizó control del partido, no fue un granito de arena José, cuando muchos se iban, cuando muchos desconocían que por haber sido afiliados al partido justicialista habían ocupado cargos importantísimos, los máximos cargos habían sido por el partido, cuando todos ellos disparaban, y no solo eso, sino conspiraban, conspiraban contra compañeros que con mucho esfuerzo bancaban un proyecto que se lo querían llevar puesto, porque en aquel momento había la actitud de destitución en la República Argentina. Que haya hoy reflexiones, arrepentimiento es buenísimo, es muy saludable, pero no olvidemos, y en ese momento el partido justicialista, presidido por José, bancó ese proceso, lo bancó en todo momento, aun cuando éramos muy poco los que estábamos en casa de gobierno. Yo no sé, sinceramente, yo no sé qué hubiese sido de nosotros, no sé qué hubiese sido de nosotros, en el gobierno y en la administrancia, si este partido no hubiese estado presidido por José Blanco Cáceres. No sé qué hubiese sido de nosotros, conmigo en el corazón. Gracias. 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 Gracias.